El Ayuntamiento de Segovia aprobará en el próximo pleno del mes de octubre el avance del Plan Especial de las Áreas Históricas, el planeamiento urbanístico que debe ordenar 2.000 hectáreas de las zonas históricas, el 12% de la ciudad, que retraso tras retraso no verá la luz hasta la próxima legislatura. Pero, ¿qué supone realmente este avance del PAIS? El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, lo explica. Realmente no es un avance, es tratar el Plan General a modo de avance. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que el día 19 entra en vigor la nueva Ley de Rehabilitación de Castilla y León, con lo cual íbamos a proceder a la aprobación inicial de un plan de áreas históricas que no está de acuerdo con la ley matriz a la que se tiene que regir. Es el momento de los ciudadanos, es el momento de presentar el Plan Especial de Áreas Históricas a los ciudadanos y dejarnos de darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta para adaptarle. Lo que se avanza fundamentalmente es tener todos los informes sectoriales, es decir, saber la opinión tanto de la Junta de Castilla y León, vamos, de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, como de Medio Ambiente, como de Vías Pecuarias, como de Cultura, y recabarles su opinión sobre el plan. E incorporar ya a ese plan inicial todas las sugerencias de las distintas administraciones. En esta fase previa a modo de avance, las alegaciones no son tales, sino que serán sugerencias no oficiales. Sugerencias no son alegaciones, evidentemente. No son alegaciones. Otro tema es que el tratamiento que nosotros le demos, de acuerdo, sea el mismo que una alegación. Si a alguien se le dice que no, o que se le diga que sí y se incorpore al plan, ya se acabó el problema. Si a alguien se le dice que no, luego va a tener su periodo oficial de alegaciones. Lo que para el concejal de Urbanismo supone avanzar, para la oposición popular no está tan claro. Así lo ha manifestado la concejal popular Raquel Fernández. Nosotros somos un poco escépticos en este sentido, porque creemos que puede ser algo, puede ser incluso complicar un poco al final la tramitación. Sí que entendemos que se hace con buena voluntad política, pero insistimos en que quizá a la larga termine perjudicando. En el sentido de que no sabemos hasta qué punto las sugerencias que se hagan ahora, que reglamentariamente no son alegaciones, sino que como ya han transmitido sus sugerencias, pues no sabemos hasta qué punto realmente luego serán vinculantes o no. Entonces hay un poco todavía desconcierto en ese sentido. En los últimos días han tenido lugar varias reuniones en torno al PEAIS. Una de ellas ha sido en el Colegio de Arquitectos y con diferentes organizaciones. Tras dicha reunión, las organizaciones pidieron que se asuma la responsabilidad política por no haber sacado con anterioridad el plan tan necesario para la ciudad. Este periódico ha preguntado a los tres grupos políticos presentes en el Ayuntamiento qué ha fallado para que el PEAIS tarde tantos años en aprobarse. El concejal de Urbanismo habla de tan solo cinco años de retraso en realidad. Por su parte, tanto Raquel Fernández como el portavoz de IU, Luis Peñalosa, señalan la falta de medios personales. El fallo viene del arranque del plan, en el momento en que el concejal delegado o el equipo de gobierno del momento deciden encargarle la redacción de un plan general a un equipo técnico compuesto por una sola persona. Eso indica que efectivamente no sabía lo que se estaba encargando, porque es algo totalmente desproporcionado y esa, a mi juicio, ha sido realmente la causa por la que se han tardado doce años en redactar el documento. Es una lástima, pero bueno, si se adelanta haciendo esta aprobación como avance, pues bienvenido sea. La cuestión es que no se pare, que ha estado demasiado tiempo parado, yo creo que por falta de medios humanos, pero claro, la cosa es muy urgente y es una lástima que no podamos aprobarlo dentro de esta corporación, porque es muy urgente el hacerlo, claro. En este sentido, desde el ayuntamiento ya se ha anunciado que se contratará a una empresa externa, Tecopi, que dedicará tres profesionales al PAI segoviano. ¡Gracias!